También, si escuchas, yo traté de hacer un poquito de algo mexicano en esa canción, de volver atrás. Yo, por mi pensamiento. No sé si realizó vocalmente y si gente escuchándose puede decir, oh wow, eso tiene un poquito de eso. Pero por mi cerebro. Yo quería hacer una fusión entre R&B negro, tropical y un poquito de mexicano en la manera que ellos interpretan las canciones. Porque alguien me dio, estaba escuchando algunas canciones de Ana Gabriel. Y ella tiene una voz que tiene un poquito de raspy, un poquito de roncó, pero que suena tan lindo. Y Michael Jackson tiene esa habilidad también. Por mi parte, yo quería hacerlo, pero estaba buscando algo, un camino entre latino y africanoamericano. Y eso suena en Volveré y también en La Quiero Morir. Más en eso te oigas eso.